En la guitarra a mano, la banda espera en el backstage Hay algo que está sonando, los chicos gritan no te falles No te preocupes más, seguimos cantando como ayer Y es tan inmenso el sol, quisiera que todos lo puedan ver Oh 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 oh, reggaeta Déjame oírte decir que sigue que tocar hasta reventar Por algo que está pasando y nada lo podrás ya parar Me vuelve este dolor, de darle todo y nunca tener Es inmortal mi amor, sigue y sigue buscándote Oh, 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 oh ¡Riquita! Oh oh oh, oh 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 ¡Ruñita! Tú te asesina por tus encantos, el escenario abre por vos La banda siempre estará tocando y los hijos cantan esta canción No te preocupes más, seguimos creciendo como ayer Como ayer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, reggaeton! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me dijiste, pásame a buscar, y solo pienso en moverte más Yo te pido por favor, no me busques Vos solo tenés, me toques Y tengo tiques para escuchar, me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más que tú se vino a la pachanga Dale, mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tiempo se acabó Los vampiros salen a volar, Rima, Palma, mira la TV Y no sé, dice que te iba a matar Yo te pido por favor, no me busques Vos solo tenés, me toques La música me sienta bien, la arena caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien Pásame más que tú se vino a la pachanga Vale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tiempo se acabó Pero que haces, te vas, no te volvés Entonces en un momento no sabes lo que querés No tenés tiempo para ver Digo que es un poco, pero vos no me creés Yo no sé si te vas a ir Yo solo te miro, yo solo te pido salir 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 Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tiempo se acabó Pásame más que tú se quedan, si el tiempo se acabó Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tiempo se acabó Pásame más que tú se quedan, si el tiempo se acabó Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tiempo se acabó Dale, dale, wey Dale, dale, wey Dale, dale, wey Dale, dale, wey Aquí no voy a estar muy bien Aquí no voy a estar muy bien Aquí no voy a estar muy bien Dale, dale, wey ¡Gracias por ver! 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 Tan simplemente tocaría el tambor Con la cabeza de los que hacen mal Y guasaría de voz una canción De situaciones que me ponen mal Me vuelvo loco por vos 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 Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Y dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Y viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Amor, si estás con ganas de más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi frac Esta noche muy simple dice quiero y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Y viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Y ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor 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 ¡Esondraje y la importa! No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir ¿Qué puedo ya declarar sobre lo de Berlín? No voy a hablar de Vietnam, no sé pelear ni mentir Solo me gusta mirar debajo de tu piel, no es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto Aunque el cielo se ponga, no jode tanto mi piel Quiero contar hasta diez, quiero cantar para mí Vas a ayudarme a volar, vas a dejarme subir Solo te pido mirar debajo de tu piel, es lo que me gusta Te quiero tanto, te quiero tanto Y bombardearán, una noche El aire entrará, otro amor Todo comprenderá, que es lo que pasó El cielo será solo esta vez Solo vos y yo Solo vos y yo No es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto No es solo una excusa Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Me busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá morir por las calles sin parar Me busco de mi lado sin parar Y vos te quedas Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de mi lado sin parar Y vos te quedas mal, mojada hasta los pies por llorar Y vos te quedas mal, mojada hasta los pies por llorar Te busco de mi lado sin parar Te busco de mi lado sin parar Y vos te quedas mal, mojada hasta los pies por llorar Te voy a amar Te voy a amar Te lo mató el silencio En mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Oh, 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 oh En un cabaret en la calle 13 estaba sentado No podía creer que la iba a ver bailando un tango Era la mujer que soñó tener cuando me borracho Y siempre sumir y casi sin querer que yo era el muchacho La mitad de ver le quemé el cosete con mi cigarro No sé bien por qué le pagué unos cien y fingí catarro No sabía quién es, qué nombre poner para mi chica Era la mejor, era la ocasión para ser casado Pero tan marrón que encandila el sol Yo mataba por el tener a mis pies Era la mujer, chica 10 Solo un mes después la volví a ver en una revista No sé bien por qué la seguí también con mi analista Entramos en un club donde solo van todos los maricas Pero un gran tulón queda el botón en portería Me rompió el cuello, su presencia es ley Si quieren placer, váyanse de aquí Acá todos son un travesti Ella era un travesti Era un travesti, ella era un travesti Era un travesti Ella era un travesti Era un travesti Era un travesti Pelo tan marrón en quien encandila el sol Yo mataba por el tener a mis pies Yo mataba por el tener a mis pies Era la mujer, chica 10 Ella era un travesti 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 Brito por tus ojos que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más Y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal No temas, nena, rey La noche se pasa Y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo Para cuando extrañé Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más Y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal No temas, nena, rey Y no me tengas miedo Y no me tengas miedo Y no me tengas miedo Nada más grito a nuestro nombre Y no sientas culpa Pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad Por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más Y me envenena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal No temas, nena Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más Y me envenena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal No temas, nena, rey Arabarabarabara, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¿Qué me pasa, mi querida? Que estoy siempre como en otra De repente, casi nada me interesa Hay mucho humo, tan beso En mi pantalón Sacudímelo ¿Qué pasa, amor? ¿Qué te pasa? Si te busco, te enojas Porque solo te busco Si me quedo, te calienta Que siempre me quede quieto Como muerto Esta decisión Me va a reventar ¿Qué pasa, amor? Si vos no sos normal Sabes tan poco yo Porque al parecer Soy medio raro No quiero terminar En una celda Sin mi pene Con Coca, Coca-Cola ¿Qué pasa, qué pasa? Que no hay más Verde con Coca-Cola ¿Qué pasa, qué pasa? Que no hay más Verde con Coca-Cola ¿Qué pasa, qué pasa? Que no hay más Verde con Coca-Cola ¿Qué pasa, qué pasa? Mi querida Despierto siempre En casa de otra Y lo justo Que me maten Sin que menciono Sos tan mala Un amor Estás por la noche Perdóname ¿Qué pasa, amor? Si yo no soy normal Sabes tan poco vos Porque al parecer Sos medio rara No quiero terminar En una celda Sin mi pene Con Coca, Coca-Cola ¿Qué pasa, qué pasa? Que no hay más Verde con Coca-Cola Si vos no sos normal, sabes tanto como yo Porque al parecer soy medio raro No quiero terminar en una celda Sin mi cara en el coca, coca cola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más verme con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más verme con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más verme con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más verme con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más verme con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más verme con coca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes, me vas a sentir No hace mal Si quieres subime, mustrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas, no queda nada Tocame y sobran las palabras Voy a vos Si vos te vas, no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Voy a vos Tocame y sobran las palabras Voy a vos Si vos te vas, no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Subime Móstrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas, no queda nada Tocame y sobran las palabras Voy a vos Voy a vos Voy a vos Si vos te vas, no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Voy a vos Si vos te vas, no queda nada Tocame y sobran las palabras 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 Voy a vos Voy a vos Voy a vos Ví a vos Ví a vos Déjame entrar, no te haré mal, solo pruébalo Seré remedio para tu herida, terminaré tu dolor Dame tu amor, yo te daré todo lo que ves Seré tu santo de la cornisa, seré el puerto de tu adiós Y solo una vez nos conocimos en un bar Y vos gritabas que te dejarán en paz Ey, 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 ya sabes mi nombre nena, ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte nena, cercare tus ojos Ey, 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 ya sabes mi nombre nena, ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte nena En mi ciudad nadie te hará daño nunca más Habrá más tiempo para tu prisa, tendrás todo por hacer Te doy mi amor, vos me darás todo lo que fue Seré tu ángel en la caída, seré el cielo que soñás Antes una vez te vi sangrando en un bar Y vos gritabas que lo amabas de verdad Ey, 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 ya sabes mi nombre nena, ya no llores, ya no Ey, 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 ya sabes mi nombre nena, ya no llores, ya no Ey, 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 abrázame fuerte nena Pedanía fuerte nena, ya no llores, 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 ya no llores Solo una vez nos conocimos en un bar Y vos gritabas que lo amabas de verdad Hey, 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 ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Hey, 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 abrázame fuerte, nena Y secaré tus ojos Hey, 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 ya sabes mi nombre, nena Ya no llores, ya no Hey, 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 abrázame fuerte, nena Y secaré tus ojos Hey, 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 ya sabes mi nombre, nena Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.